Por favor, un fuerte aplauso y una bulla para ellas. No, 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 así no. Otra vez. Un fuerte aplauso y una bulla para la Ñusta. Eso. A ver, mi estimada Ñusta, unas palabritas, un mensaje para los amigos de la Sienda de Nacionalidades basándose en que tenemos que festejar de la mejor manera, sin ningún problema, para que todos nos vayamos contentos y alegres a la casa, ¿ok? Muy buenas noches con toda mi gente, hermanos de las siete nacionalidades. Chihuahua, 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 Andua, Zapara, Guaurani y Quichua. Recordarles en este día por conmemorar en honor de nuestras grandes lideresas que estaban al frente luchando por el Alpamanta, Causaimanta, Jatarichu. Por eso, les pido a todos ustedes, aquí en estas verbenas de la Guardia de las Nacionalidades, pasemos de lo mejor, disfrutemos al máximo, recordando la lucha de nuestros grandes líderes y lideresas. ¡Ali Tuta! ¡Buenas noches, Yubaychan y gracias! ¡Buenas noches, Yubaychan y gracias! Ahora, ahora una como reina, a ver, tomen ahí. Bueno, muchas gracias, mi estimada reina, es un gusto estar acá con ustedes, ya más abajo, más abajo y más adelante vamos a bailar y gozar esta noche. ¡Ahora, hasta que se prepare!